toda la comunidad latinoamericana llega a la casa del doctor del crédito carlos pizarro 1975 eglinton avenue is en la intersección de eglinton y waven en la ciudad de escargo y estamos con una dama latinoamericana uruguaya verdad su nombre por favor pamela que automóvil compró en el día de hoy nissan 2018 nissan 2018 más cómodo más práctico más económico así que felicitaciones a disfrutar este bello clima que tenemos aquí en la ciudad de toronto y gracias por contar con los servicios del doctor del crédito como le parecieron los servicios excelente súper rápido bastante bien la asesoría mejor impresionada la velocidad también ella está feliz y contenta porque adquirió un carro con carlos pizarro y porque uruguay está en la copa mundo que se va a realizar en catar este año así que doble festejo uruguay en el mundial y pamela con su automóvil de aquí de la casa del doctor del crédito carlos pizarro búsquenos en facebook instagram y esté pendiente de todos los especiales que tiene carlos pizarro financiamiento asesoramiento para conseguir seguro a muy buen precio y también lo acompañamos a todo lo que tienen que ser los trámites del cambio de placa de su automóvil en el ministerio así que todo lo tiene aquí con carlos pizarro por favor la invito a que le pegue al bombo y que se escuche hasta uruguay con carlos pizarro con carlos pizarro por favor la Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están toda mi gente de Facebook? Pues aquí Carlos Pizarro, el doctor del crédito, entregando otro vehículo más aquí en las instalaciones de Dunway Ford, 1975 de Clinton Avenue East. Y pues bueno, vamos a hacer unas preguntas a nuestra cliente que vino el sábado, hoy es lunes, es 15 para las 6 de la tarde. Y bueno, yo llego y se viene a recoger su vehículo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Ok, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia con nosotros? ¿Cuánto nos demoramos a hacer una aprobación de crédito? ¿Cómo? Etcétera. ¿Pero hay personas que lo están viendo? Increíble por la velocidad, porque realmente necesitaba el carro rápido y me impactó la velocidad, 15 minutos, la promoción, todo. Y del sábado para hoy, realmente súper impactada. Sí, y esas personas que la van a ver por Facebook, ¿qué les diré a usted? ¿Qué han empezado a comprar un carro? Que vengan, porque yo había venido por una asesoría anteriormente, me súper ayudaron y ahora obtuve el carro. Excelente. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que se va contenta y qué bueno que se puede llevar su vehículo. Y pues bueno, pues ahora ya sabe, estamos aquí a la orden para cuando usted esté buscando un vehículo, pues aquí estamos para ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, a todas las personas que nos están viendo, otro testimonio más en la casa del Doctor del Crédito. Gente que viene a buscar su vehículo y sale satisfecha. Gente que está haciendo parte de la familia del Doctor del Crédito. Cada día son más nuestros clientes que vienen y compran y salen contentos con nosotros. Así es de que si tú no estás manejando es porque no has venido con Carlos Pizarro, el Doctor del Crédito. Dios te bendiga. Te espero pronto para que salgas manejando tu vehículo lo más pronto posible. Muchas gracias. Los veo pronto. Gracias.